hola que tal todos yo soy willy billy y estamos en un vídeo minecraft en death night hola que tal todos yo soy willy billy y estamos en... bueno como habéis visto al principio ah que mola, ah que mola eh no me podéis decir que no y bueno estamos aquí en death night ha sido una mierda no, no ha sido la noche con gabriezki, hessingamer y donde esta ese reloj chamos oh redstone esta donde? has encontrado redstone no me digas espera que tenemos que cambiar por la noche yo acababa de ver un zombie es que yo quiero conseguir el redstone muare el zombie en serio si, que me dejes en paz a ver en los controles para déjame entonces déjame y ya nos podemos teletransportar fiesta fiesta por la pey vamos allá a ver teletransportate guillo pon tepe teletransportate a nosotros ya lo se pero me vienen 3 zombies a ver no gabriezki muévete vale ahora me vienen guate 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 me matan hoy me matan hoy si hay un esqueleto en la juega hoy no mañana hay un esqueleto eh no puedo teletransportar es que no quiero tener teletransportes en las fotos vamos cual de experiencia he conseguido eh ole redstone de nuevo me habéis salvado la vida no es broma me habéis salvado la vida porque me quedaba un corazón déjamelo en paz no me toques los redstone ala eh tengo 3 de redstone eh tío chamos que haces yo tengo unas cosas de gabriezki después de la devuelvo tp tp sr gabriezki te devuelvo mis cosas eh tengo el resto gabriezki las tengo yo toma eh la espada a ver lo he escrito bien gabriezki ah bueno no mira gabriezki eh darme mis cosas anda aquí está tu arco eh esta donde esta esta aqui justo dejale en paz tío déjale en paz pero esta es mi arco tío mi arco sagrado me lo voy a encantar al nivel 100 y no y eh darme mi espada de hierro y mis botas ah no no tengo botas y mi comida tenía dos de pollo diamante tíos que no y el pollo crudo el pollo de pollo crudo tenía dos de pollo crudo ah vale un momento tengo que subir arriba a ver una cosa chavales chicos tengo diamante ya lo sabemos chavales oh más redstone y oro y oro chaval tengo que subir arriba a craftearme flechas a ver he conseguido muchísimo oro he conseguido 6 empezamos la serie este que capitulo es el 5 no si ya tenemos diamante y oro y metal y pollo crudo y oro y arco bueno ostras chicos cueva cueva ah no hemos conectado cuevas que en serio si en las cuevas hay muchas cosas incluso endermans ah esta es la cueva de tres que hicimos ah si en el episodio anterior anda si no habéis visto el episodio anterior aparecerá aquí a la esquina vale en los anteriores episodio no lo voy a poner porque bueno va a aparecer en las esquinas delante un pollo no de broma no lo voy a matar es nuestra mascota al pollo ni se te ocurra matarle no 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 se me ocurre a ver pero madera 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 no hay madera vayan y nada voy a tener que talar los arboles que plantado en el anterior episodio bueno no ehkom como entré me sirvi yo tengo un pedernal que te de tierra los huesos Tira los palos ¿Qué? Les estoy diciendo a chamos que tire los palos Vale, me voy a craftear Oye tío, ¿por qué no hay picos de hierro por aquí? ¡Chicos! ¡No tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le flipo! ¡Tingas! Eh, si la gallina pone huevos Eh, guardar los huevos en el cofre, ¿vale? Yo ya los he guardado ¡Eh! 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 Oye chamos, tú antes me habías dado, eh Eh, tenía un pico de hierro yo ¡Ah no! ¡Tengo 64 de redstone! Yo tenía un pico de... ¡¿Qué haces?! ¡Te voy a ir a picar, ¿vale? ¡Tío, que me queda una vida! Chamos, le queda una vida, déjale ¡Tío! Chamos, tío ¡Joder, estoy difícil de lo que voy a llamar! Somos más peligrosos nosotros que los zombies Es verdad Espera, eh, ¿tengo comida? ¡No, no tengo comida! Solo tengo... Acá Cosas podrías Déjame en paz Me voy a coger la mina, eh Ay, ¿por dónde se...? Me voy a beber un poquito de agua antes ¿Por dónde se...? ¿Por dónde se... ¿Por dónde se entraba la mina? Pues por... Voy a coger la mina Pues por... Por la parte de arriba Poco comida cocida y me te pego, ¿vale? Oye, ¿quién cambia conmigo en la noche? ¿Sí? Eh... Esta vez yo, esta vez yo Y yo, sí ¿Y vos damos hierro o yo? Hola Yo tengo seis de oro, eh Yo tengo... ¿En qué nos lo gastamos? ¡Yo tengo! Eh... ¿Tenemos algún mod? No Entonces nos lo gastamos en... ¿Cómo se llama? En el reloj No Eh, también Y en pepitas de oro para hacernos... ¿Esto, cómo se llama? En las manganas de oro Sí ¡Ay, pues perdón! Ahí está ¡Ostras, no, chaval! Me voy a gastar el pico de pie Tío, déjame, Gabri Izqui Vale ¡Para de tepe, tío! Yo he traído seis puños cocidos Y el cifleta de cero cocida ¡Para para acá! Tío, pero no te tepe Yo sé las fardos, yo sé las fardos Es que yo estoy mirando hoy Eh, Antorcha... Yo te acompaño por un lado, ¿vale? Yo también Vale Para ahí... No, tío, Gabri, no me sigas Yo voy por aquí Ya estoy por la mina Te sigo, chavos, eh Haced huecos por diferentes lados ¿Qué pasa? Tío, al final te vamos a pegar, Gessin, eh Sí, ya lo he hecho Vale, aquí tienen Torcha ¡Oh! Chavales, tengo... Esto Tengo una roca ¡Carbón! ¡Carbón! Yo tengo una piedra ¡Eh, yo también tengo! Ya está Yo también tengo Te doy dos Lo que he conseguido de carbón, ¿vale? Pues vale Yo estoy picando por un lado Para ver si Nos dejamos algo por ese lado Quizá me pico carbón, ¿vale? ¡Uy, esa piedra es tuya! ¡Hala! A ver, eh... No, píratela Yo me voy a hacer un montonazo de antorchas, eh Háctelos, tío Espera, que te doy otro de carbón Tengo otro... No... Tío, cuando encuentre el diamante me va a quedar más contento Yo ya lo conseguí No digáis si es que lo encuentras Si es que lo encuentras, eso ¿Qué tal? Mi tesoro Pues chaval... Tengo más carbón ¿Lo de hierro? Tío, que no necesitamos... Eh... Joder, casi digo la palabreta Cargón ¡Ay, con uno de hierro me puedo hacer un peto! ¿Has encontrado hierro? Sí, seis O sea... Sí, seis ¿Qué ha hecho? ¡Tenemos... ¡Oro, de nuevo! ¿El diamante? ¡Oro! ¿Ha hecho oro? ¿Diamante? ¡Ja, ja, ja! ¡Oro! ¡Oro, oro! ¡Oro! ¡Con uno de diamante! Es una de las cosas de hierro, ¿vale? ¡No, espera! Si encontramos otro diamante... Ah, bueno... No tenemos que hacer... Eh... Eso sí, necesitamos... Eh... Yo tengo tres... Yo me... A mí me he quedado un diamante Redstone Oh, redstone, sí Redstone ¿Te encanta el redstone? Es que, tío, estoy hecho para el redstone ¿Qué pasa? Está hecho para... Está hecho para... Para la... ¡Ostras! ¡Lava, lava, lava! Lava, cuidado, Gabri ¿Qué? Bueno, es que yo no estoy viendo la lava, pero bueno... Pues ya, mosca... ¡Espera, esperad! ¡Una cosa, a ver! ¡Sigo picando, sigo picando! ¡Eh, Gabri, sí, espera! No, no se puede hacer una botella de lava No se puede hacer una botella de lava Pues ya, tío Ya se ha llegado A ver, vamos a investigar por ese lado Porque seguro que hay diamante Ay, no veo casi nada A ver si... Opciones... ¿Pero has cumplido piedra? Eh... Vale No, es que yo ya tengo uno de piedra Es problema de mi vista Vale, aquí está... Aquí está la lava Tintín Tintín ¡Hola! Hola Yo creo que tenemos que tener más altura, ¿eh? Eh... ¿HashonGamer ha conseguido un logro? ¡Eh! ¡Vada vida! Oye, yo creo que tenemos que coger más altura Aquí está toda la lava, ¿eh? Opciones... Oh, no, chaval Que sigue habiendo Español Español ¡Ah, no! España, España, no México Yo soy español ¡Eres españoles, español! He conseguido madera líder Ya A ver, sigamos, sigamos Pitbull Mr. Gower Aquí hay más lava Seguí, seguí Oye, pero tú tienes la flecha, ¿eh? Yo sí Redstone Sabía que había Otra vez Un pico de hierrito Es que cerca de la lava suele haber minerales ahí raros Sí, como el redstone Si, ni siquiera hoy es un punto de diamante ¿Te imaginas? Tío, tengo como un stack de redstone, ¿eh? Hombre, no sé, te parece que a veces... Tengo un stack y 28 O sea, un stack son 64 Estoy pegando a mazo, ¿eh, tío? Agua Yo cuando se me acabe el pico voy a... Tirad todo lo que no necesitáis Por ejemplo... La piedra No... La tierra Seeds, necesitamos seeds ¿Seeds? ¿Qué? Semillas No, no, no No gastéis la piedra Ah, ¿no? Ah, no, tío Ah, vale Que nos puede servir Que nos puede servir para... Para una torre Tierra, grava Tengo tres de redstone ¿En serio? Ah, ah, sí Mío, es que se los mangueachamos Te debo un puñetazo con mi espada de diamante Sí, claro No, yo te doy... Yo tengo pico de madera Enrique Iglesias, ven A ver Anda, mira No lo había pensado Venga, toma Ahí tiene el resto Como que enrique Iglesias ¿Enrique Iglesias? No Como nombre A ver Sigue habiendo lava Vamos a tapar toda la lava Porque se me va a quedar debajo Me he quedado sin pico Voy a... Voy para arriba A acompañar al Hesingamer Y calentarme... El hierro No, no, no Si yo no estoy arriba Yo estoy en... Perdí, está perdido En la niña Eh... Willy, te hago TP Oye, ¿por qué no te tepeas? Hazme TP, hazme TP Vale También puedes hacer TP Tú, eh Eh, no, no me deja Eh, hasta nosotros te podemos hacer TP Willy Eh, Willy con... Las dos con y la tina, ¿vale? Ya, ya TP Ya está Willy Sigue abriendo lava Vale Pero sígueme Que vamos a calentar este Eh... ¿Cómo se llama? Hierro Y yo de paso me hago un pico de piedra Vale Y una espada Gabrizki, cuidado Redstone Perfecto Coge redstone O bien redstone Eh, si está quinto de noche ¿Quién me iba a... ¿Quién me iba a acompañar a campear? A los pies, tío Oh, no podemos Se nos acaba el tiempo Y bueno, aquí dejo el vídeo Espero que os haya gustado No olviden suscribiros a mi canal Y al de... Al de Hesingamer Y al de... Al de Gabrizki Y al de... Señor los chamos Señor los chamos Voy a dejar calentando esto y... Adiós Y... Hierro Y... ¿Dónde está? A ver Recuerda, no se te acabe el tiempo Willy Ahí está Y hasta la próxima Adiós Adiós